Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar a Jorge Victoria Ojeda, quien es doctor en Antropología e Historia y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán en México. También es autor de innumerables ensayos sobre la historia del Caribe Hispano y el día de hoy estaremos conversando sobre un tema muy desconocido, ¿no? Y del cual él escribió un libro que tiene como nombre Las tropas auxiliares negras de Carlos IV de San Domingo al mundo hispano. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, don Jorge. Pues gracias Emilio, gracias por la invitación para poder, pues bueno, seguir dando a conocer esta historia que en este caso la vamos a dividir en dos, ¿no? Porque es Las tropas auxiliares, pero vamos a subrayar el caso de Jean-François, ¿sí? Es, como bien dices, una historia desconocida, a pesar de que, bueno, yo hice mi libro, pues bueno, aún no ha tenido una difusión como para que los investigadores del Caribe, pues sepan, así es cierta, lo que fueron las tropas auxiliares y su participación en el conflicto de la, tanto desde el inicio de la llamada Revolución Haitiana, como en el conflicto entre España y la Francia de 1793-95. Sí, que es importante esto que nombra don Jorge, porque al iniciar la Revolución Haitiana en el año 1791, sobre todo por la parte norte de esta colonia francesa de San Domingo, los negros rebeldes pidieron apoyo, ¿no?, al rey Carlos IV de España, y él decide ampararlos y protegerlos como súbditos al estar en contra de la República Francesa, ¿no? Los negros rebeldes fueron bautizados como las tropas auxiliares de Carlos IV, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues bueno, todos hemos escuchado, todos los que nos dedicamos a la historia, ¿no?, hemos escuchado, pues bueno, lo sucedido en la colonia francesa de Saint-Domingo en el Caribe, como tal vez como un eco de la revolución que se inició en su metrópoli, ¿no? Pero hay cierto pasaje, ¿no?, que ahí queda oscuro y que, como yo mencioné en un artículo ya hace bastantes años, ¿no?, es una historia olvidada, olvidada exprofeso, tanto por la historia de España como por la misma historia que podemos encontrar en el Caribe, tanto de Haití como de Santo Domingo, ¿no? ¿Y de qué se trata esto? Cuando comienza el movimiento revolucionario en octubre de 1791, pues bueno, los principales cabecillas, ¿no?, se nos dice que el principal cabecilla, Dutti Buchmann, una persona procedente de Jamaica, ¿no?, se le menciona como jamaicano, ¿no?, y pues fue el cabecilla, ¿no?, pero también se mencionan unos líderes que estaban detrás de él y que a la muerte, muy pronto de este Buchmann, fueron los líderes que siguieron el movimiento del inicio de la revolución haitiana. Entonces es cuando aparecen nuestros actores que en conjunto van a ser posteriormente las tropas auxiliares y aparece Jean-François. Jean-François es mencionado como uno de los líderes principales de este movimiento. Si en la documentación vemos que otro líder, George Biasun, pues bueno, hay ciertas rencillas sobre ellos, y en aquel momento estaba pagado, aunque se les menciona como uno de los principales, a Toussaint, Toussaint Louverture posteriormente, ¿no? ¿Qué pasa con esta, con esta, con este grupo? Pues bueno, se alzan, pues en su movimiento, que para algunos tuviese una idea un tanto oscura, estoy recordando lo que escribió Caroline Fick, donde en el sentido del rumor de esos días de azueto que el rey de Francia había dado a los esclavos para que trabajasen sus tierras. Entonces, se supone que esta, esta medida, los colonos de Sandomán no la llevaban a cabo. Sin embargo, no sabemos si esto, como bien nos dice la investigadora norteamericana Fick, ¿no? Esto fue parte de todo un rumor que circuló por el Caribe, ¿no? En otras regiones también tenemos este, este, esta, esta idea, ¿no? Del rumor, es que también ha sido trabajado, mira, por este, en el síndrome del rumor, por Michael Cretton, y también se ha llamado Cultura, la expectativa por Julius Scott. No sabemos, si sea cierta, si se habían otorgado esos días. Pero en nuestra documentación sí vamos a encontrar que, cierto o no, esta gente... En sus misivas dicen haberse levantado a favor del rey de Francia, ¿sí? Y ahí entonces es donde comienza nuestra historia, porque posteriormente, con el tiempo, los éxitos que van teniendo, deciden solicitar ayuda al soberano español, como le llaman ellos, al pohermano de su soberano, ¿sí? Acordémonos que ambos eran borbones, a través de, del gobernador García de Santo Domingo. Sí. Santo, este, Santo Domingo, pues bueno, la parte española, ¿no? La parte oriental de, de la isla. Pero que había... La República Dominicana, ¿no? Exactamente. Había visto ya, pues bueno, con expectativa, el movimiento de estos, de estos negros rebeldes, ¿no? Como le llamaba, ¿no? Y García, pues bueno, se le hizo ver al soberano, pues bueno, que está, es el líder, Estos líderes, ¿no? Habían, pues bueno, logrado conquistar toda la parte norte de la isla. Y, pues bueno, en misivas posteriores, el soberano, en orden del 22 de febrero, en real orden del 22 de febrero de 1793, le dice a García, que trate de ganar para el partido de los españoles a estos negros rebeldes, ¿sí? Entonces, a cambio de eso, les iba a prometer libertad, excepciones, goces y prerrogativas, ¿sí? Y que, con el paso de los años, iba a ser el dolor de cabeza que las autoridades españoles tuvieron en negociar con estos negros rebeldes. Bueno, ¿qué pasa entonces en esta, con esta real orden de 1793? Se envía a García, aún no había declaración de guerra con Francia, pero cuando le llega ya a García, ya se estaba, ya se había declarado la guerra entre estas dos antiguas coronas aliadas, ¿no? Bueno, pues, se da la comunicación con los líderes, y los líderes, pues, aceptan. Entonces, vemos que ya dejan de estar en este movimiento de la revolución haitiana, ¿sí? Y pasarse al bando español. Entonces, ya al pasarse al bando español, van a ser denominados las tropas auxiliares negras. ¿Quiénes eran estos? Pues, hace unos momentos mencioné que después de Buchmann, los líderes de la revolución haitiana fueron Jean-François, Georges Biasou, Toussaint, Gassin, entre otros. Pues, todos ellos pasan al lado español. Automáticamente, España pasa a ocupar la parte norte de la colonia francesa, ¿sí? Porque esta es la zona que estos rebeldes tenían controlada. Y con esto, pues, bueno, se va a iniciar también una segunda fase de la propia vida de Jean-François. Y entrando en lo que es este personaje. ¿Cuál sería la primera? En, pues, bueno, lo vamos a encontrar como un cimarrón. Lo vamos a encontrar como una persona muy comprometida en el movimiento, en el inicio del movimiento de 1791. de Saint-Domingue, pero posteriormente, entonces, una segunda faceta lo vamos a encontrar como aliado de España. Lógicamente, cuando ya pasan a formar parte de las tropas auxiliares negras de Carlos IV, pues ya la documentación ya los va a denominar a Juan Francisco, castellanizando el nombre, ¿no? Jorge Biasu, Jacinto, ¿sí? Y de ella, las autoridades españolas, tanto el gobernador García como hasta el arzobispo de Santo Domingo, pues no dejan de mandar al soberano misivas en cuanto a la grandeza, pues, de esta persona, de este militar, que a pesar de ser negro, es un gran líder. Entonces, vemos cómo hay la expresión de esta gente en cuanto a la especialidad de esta persona de Jean-François. Bueno, entonces, la misma corona, posteriormente, manda unas medallas con el Real Busto para tratar de, pues, de esta gente, de estos líderes, que, bueno, si hablamos de cantidades, podemos decir que poco tiempo después de que Jean-François y su tropa se pasasen al bando español, se hablaba de unos 6.500 negros que controlaban las tropas de Jean-François. Que para ser la región del Caribe es un número muy, muy amplio, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hay que tener una cosa en cuenta. Las rencillas entre Jean-François o Juan Francisco y Jorge Biasu seguían hasta que el mismo gobernador García dijo, nosotros vamos a aceptar como líder a Juan Francisco. Entonces, pues, bueno, no le quedó más remedio a Biasu que, pues, estar sujeto a los designios de Juan Francisco. Bueno, entonces, después que llegan las medallas de oro para Juan Francisco, para Biasu y para Jacinto, para Jacinto lo habían matado en este interín y una de las medallas de oro fue para Toussaint. Sí. Entonces, en estos, en este tiempo de febrero hasta marzo, que llega la segunda comisión de los franceses, ya había llegado una primera comisión en 1791, ¿no? para tratar de aplacar en diálogo, sobre todo, pues, bueno, la situación de la colonia. la segunda comisión, pues, decide otorgar la libertad a todos aquellos que abandonasen el partido de España y se pasasen al bando francés. Entonces, ahí fue, pues, empezó la debacle de Juan Francisco porque Toussaint se pasa al bando francés con miles de auxiliares. Sí, y los franceses cumplieron su palabra. ¿En verdad les dieron la libertad o al final cuando regresaron? Sí, 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 sí les dieron la libertad, ¿no? Este, y entonces, pues, bueno, sigue la lucha contra esta, en estas dos fracciones, pero ya esta baja de Juan Francisco, también ya la situación de García y la situación tanto de la, de la colonia, de la colonia española, ¿no? Ya no tenían muchos, mucho armamento, pues, hace que un 7 de julio del 94, pues, haya, haga una matanza con Francisco, en el poblado de Valleja, ¿no? Lo cual causó una serie de problemas con los franceses. Bueno, al final, el conflicto, pues, es, es ganado por la, la convención, ¿no? Por los franceses, ¿sí? Sí, es importante porque en 1795 se firma, ¿no? El Tratado de Basilea entre Francia y España, y España fue vencida en la Guerra de los Pirineos, ¿no? Esa guerra que estaba entre Francia y España. Claro. Y, 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 y una, y una de, 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 de los tratados, uno de los capítulos denominaba que Francia tenía que tener, recibía el Santo Domingo Español, ¿no? A cambio de los territorios peninsulares que habían ocupado los franceses, ¿no? Sí, sí, en efecto, en efecto, así fue en la firma, pero también se decía en la, en la, en la, en la firma que los, los negros aliados tenían que ser evacuados de la isla, ¿sí? Sí, bueno, es que de hecho cuando, cuando la noticia de este cambio de soberanía llega a la isla de la Española en octubre, se produce también una migración masiva, ¿no? Más de cinco mil familias fueron trasladadas a Cuba, ¿no? Por, por, por el admirante de Gabriel de Aristizal y Espinosa, ¿no? Sí, bueno, se, se, dentro de esas, de esas familias, ¿sí? Pues lógicamente estaban estos auxiliares, ¿sí? En las, claro, estamos hablando de las tropas auxiliares que si habían varios miles, ¿sí? Pues, bueno, se tuvo que hacer una criba para luego enviarlos fuera de la isla. Pero, sin embargo, antes de este hecho, García le manda a preguntar al soberano qué hacer con estos negros ya ex aliados, como le mencionan, ¿no? Bueno, pues el rey simplemente le dice que los trate como franceses y los deje abandonados ahí en la isla, ¿sí? Entonces, prácticamente el soberano no consideraba cumplir su palabra de lo que había, este, prometido el 22 de febrero del 93, ¿sí? Sin embargo, las distancias entre la metrópoli y la isla ocasionaron que el mismo García le escribiese que a Luis de las Casas, gobernador habanero, diciendo que había decidido mandar las tropas a Habana. Y empieza ahí una discusión entre las dos autoridades. Entonces, Luis de las Casas le escribe al rey que no consideraba prudente esto porque enviar unos negros rebeldes que habían conseguido la libertad a través de las armas, ¿sí? Enviarlos a una isla esclavista donde había multitud de gente similar a ellos, bueno, aunque ya no en condición de libres, de esclavos, ¿no? Como eran los de Cuba, pues que iba a ser un gran riesgo. Sin embargo, García, pues ya había preparado sus embarcaciones de Gabriel Aristizábal, ¿sí? Capitán de las naves reales. Y en las mismas embarcaciones donde se sacaron los restos de Cristóbal Colón, ahí dejó Juan Francisco y su familia y 136 personas, o sea, él y 135 personas más, ¿no? En otras naves fueron enviadas Jorge Biazú y otros segundones de ellos. En total, de los miles que había, ¿sí? La criba que hizo García, pues tampoco pudo ser menor porque se mandaron alrededor de 780 auxiliares a La Habana, ¿sí? Entonces, estuvieron... Pero también se enviaron a otros puntos de América, ¿no? Como Campeche, Trujillo, Portobelo... Ese fue un proceso posterior. Ah, vale, eso es posterior. Un proceso posterior, sí. Que ahorita es lo que voy a participar. Ya estando en La Habana, pues bueno, los dejan en un sitio, no los dejan desembarcar. Están varados en un sitio llamado Casablanca, ¿no? Cerca de la fortificación de la cabaña. Y las autoridades de La Habana y de la Marina, pues deciden, empiezan a preguntarse qué hacer con ellos porque no iban a permitir que bajen al puerto, ¿no? Y entonces ahí, pues bueno, que si se iban a mandar a la isla de Pinos, que se iban a mandar a Trinidad, que se iban a mandar incluso hasta la Patagonia, en fin. Y pues sí, deciden enviarse a varios sitios, ¿sí? Y te menciono las cantidades en que se deciden enviar. Mira, Juan Francisco, ¿sí? Y su familia fue enviada a Cádiz, ¿sí? Aunque el propio rey había dicho que no se enviasen a España. Sí, y se mandaron 136 personas a Cádiz. Otro grupo se decidió mandar a los establecimientos de Trujillo, en la Bahía de Honduras. Fueron 310 personas. A Trinidad, 139 personas. A Campeche, 115 personas. Y a Portobelo, 88 personas. Estamos hablando de 788 personas auxiliares, denominadas auxiliares, que fueron diseminadas por diversas partes de los territorios de España en América y en la península. Claro, hay que decir que, aunque el viril nombre de tropas auxiliares, que en un porcentaje mayoritario eran del sexo femenino. Sí, y había mucha gente que era la familia de estos soldados, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, entonces, ya en la... se deciden hacer este envío. Y, como te dije, a Cádiz es enviado Juan Francisco, con 136 personas. Y llegan a Cádiz. Pues, bueno, se pensaba que era un sitio transitorio. Pues, bueno, yo no encontré ninguna... ningún registro de la llegada de ellos en el puerto, ¿no? Los registros del puerto, no sé si pueden ser transitorios, o ser las naves reales, no sé, lo desconozco. Y, pues, bueno, ahí comienza una nueva vida de las tropas de Juan Francisco. Esta situación, comenté hace un momento, de que las promesas que se les hizo en 1793, es algo que no se les olvidó a ellos, ¿sí? Ellos tenían la capacidad de agencia con las autoridades españolas, ¿sí? Al caso, al llegar incluso el caso de que el gobernador de Cádiz le pregunta, el soberano le pregunta a Juan Francisco a dónde desea ir. No es mandarlo ahí, sino a dónde desea ir. Entonces, Juan Francisco, en verdad, lo que quería es que todos hubiesen permanecido juntos como un ejército al servicio del rey de España, ¿sí? Lógicamente, era una idea que no iba a quedar dentro de las posturas de la administración española, ¿no? Entonces, los divide y incluso el gobernador de Vallajá le menciona en una carta que se deje de ideas tontas porque el rey tiene su ejército y que él está nada más para cumplir y donde sea enviado. Bueno, pues ya en su estancia en Cádiz, pues esta gente... Perdona que lo interrompe, también hay que ver que un grupo tan grande de milicianos negros puede ser también una amenaza, por eso es que era mejor esparcirlos, ¿no? Para que no representaran una amenaza en la península o en las otras regiones. Sí, sí, claro, claro, indudablemente. Y ahorita que estamos hablando de diseminarlos por varias partes, este hecho de... vamos a utilizar la palabra desterrarlo, ¿no? También se hizo muy tempranamente por parte de Francia, ¿sí? Para mí, si el movimiento comienza en 1791, para noviembre de 1791, ya tenemos un caso de la llegada de un barco denominado La Manuela, una fragata francesa denominada La Manuela, con 230 pues bueno, prisioneros vemos de negros rebeldes, ¿no? Capturados por los por los franceses y enviados a la... fueron abandonados en el callo inglés frente el establecimiento británico de Wallis, en lo que hoy es Belice, ¿sí? y en épocas en tiempos similares vamos a encontrar que en Cartagena llega la la fragata la la filipina que es la que convoyaba esta embarcación. Entonces, vemos que es... Una preguntita antes que que avancemos en este tema. Esos negros que dejaron frente a la colonia británica de Belice fueron hechos esclavos, me imagino, ¿no? Por las autoridades inglesas. Pues mira, es también un asunto curioso porque lógicamente si eran... se acabaron así. Yo creo que se acabaron así. ¿A qué voy? Llega esta embarcación y al no haber en aquel en aquellos en aquel año no había el superintendente o máxima autoridad en el establecimiento inglés. Solo estaban los magistrados que eran autoridades de segundo nivel. Entonces, los magistrados escriben al gobernador de Yucatán, Lucas de Galvez, solicitándole ayuda en alimentos. Les pide 100 fanegas de maíz para alimentar a esta gente para que después sean devueltos, según dice la carta, devueltos a donde vinieron, Puerto Príncipe. Pero posteriormente, viendo la documentación generada en Santa Fe, estamos hablando de la embarcación esta, la filipina, vemos que en verdad el barco que los iba a regresar a Puerto Príncipe fue a Jamaica. ¿Sí? Entonces, lógicamente, yo creo que estos hicieron, aprovecharon la llegada. Sí, porque los ingleses no los iban a tomar como milicianos. Llega un filón de 230 personas, bienvenidos sean, pero yo voy a hacer mi negocio aquí, ¿no? Entonces, sí, claro, el gobernador de Yucatán enseguida dio la ayuda porque pues no querían tener estos, esta gente cerca de su, en su territorio y digo en su territorio porque el callo inglés no había sido cedido a los, a los, no cedido, dado en, digamos, en préstamo, ¿no? De todos estos territorios para, a los ingleses en el establecimiento, ¿no? Entonces, prácticamente llegaron a un territorio español, pero en frente del establecimiento inglés, ¿no? Entonces, el, el, el Lucas de Galvez, el gobernador yucateco, sí dijo, pues esto es peligroso tenerlos aquí, ahí te mando la ayuda que puedo, no les dio toda, le dio 60 panegas, pero los otros agarraron y los mandaron para hacer su, su negocio, ¿no? Entonces, como vemos esto de sacar a los, a los, a los, a los rebeldes, ¿no? De cada partido, ¿no? Pues fue, fue una, una, una acción, pues, que comenzó desde tempranos momentos de la, de la revolución haitiana, ¿no? Bueno, entonces, volviendo ya a, a Cádiz y, y Juan Francisco, estos, estos grupos, o sea, este grupo de, de Juan Francisco, empezó a tener problemas económicos, ¿sí? Tenían un salario, ojo, esta gente tenía un salario, los otros grupos, que es, mandados a otros, a, a, a los restantes, a los restantes destinos, se les dio un territorio, un espacio, un terreno, para que, haga un establecimiento, ¿sí? Por ejemplo, el de que llegó a Campeche, acabó fundando, eh, en el oriente de la península de Chucatán, un sitio que se llamó Fernando Akem, entonces, eh, ellos sí tenían la posibilidad de, pues, bueno, tener un establecimiento, eh, cultivar, igual, los otros sitios, pero en los de Cádiz, no, no les dieron, eh, algún sitio, para establecerse, ellos, las autoridades querían que estén, en una, eh, en primer lugar, querían mandarlos a América de Nueva Cuenca, ¿no? O a cualquier otro lado, excepto Cuba y Puerto Rico. Entonces, pues, ahí los estiras y aflojas entre Juan Francisco, y las autoridades, a ver qué se iba a hacer, pero mientras, eh, pues, la, la situación económica de Juan Francisco, pues, eh, eh, empezaba a hacer, a mermar, ¿no? A pesar de la, de los salarios que se le habían asignado, y también vemos otras, eh, otras, eh, otras situaciones que se le permitió, por ejemplo, dice, eh, en la documentación que empezó a vender la plata que llevó, ¿sí? Entonces, eh, vemos que si este, este líder, pues, además de toda la gente, que, que logró transportar a Cádiz, se le permitió llevar plata, y ojo, algo que, que se me ha pasado decir, desde que salieron, de, de, de la isla, hasta que llegaron todos a su destino, iban armados, ¿sí? Iban armados, no es que les quitaron las armas, y, y ya, no, no, iban armados, tal es el caso, que cuando, eh, Jean-François viajó a Cádiz, en el, en la, en el trayecto, eh, Aristizábal, Gabriel de Aristizábal, le dio, el grado de teniente, ¿sí? Claro, en una, un, un tiempo navegando, con estas 136 personas armadas, le tengo que dar, una, eh, un título, ¿no? para que se sienta él, estamos, eh, compaginados, pues, en la misma situación, ¿no? No, no, no va, vamos a crear rencillas, que nos vaya a ocasionar algún problema, digamos. Entonces, pero de nueva cuenta, ese grado, ¿sí? le sirvió a Juan Francisco para seguir peleando en, eh, en, en Cádiz. Bien, este sujeto, eh, pues, bueno, a pesar de toda esta, esta situación que, que le vamos a, a, que estoy contando, no, eh, no lo vamos, no vamos a, a tener mayor conocimiento de él, ¿qué pasó con él en, 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 en Cádiz, hasta su muerte, ¿sí? Su muerte, también es una, es una, es un caso de suma importancia, porque, a pesar de que, como ya te digo, es un tema, no estudiado, hay, varios autores, que a este personaje, si le han, eh, si han aportado, ficción, la mayoría de ellos, un dato en cuanto a su muerte, ¿sí? O sea, no lo vamos, lo interesante es que no lo vamos a, eh, no, no existe una historia de Juan Francisco, parte de ellos, pero su muerte, si la van a, estén a sentar en sus textos, te menciono, la crua, menciona, que Juan Francisco, murió con el título de grande de España, ¿sí? imagínate, que sea grande de España. Es interesantísimo esto que señala, porque si fue un grande de España, eso significa que recibió un título nobiliario, que pudo haber sido conde o marqués, inclusive, los grandes de España tenían unos importantes privilegios, como ir a la guerra con categoría mínima de jefe, tener sueldos generales, no podían ser apresados, más que por una cédula especial emitida por el rey, inclusive tenían entrada libre al palacio, ¿no? Hasta la galería de retratos, y dos estancias antes de la regia cámara, y de recibir honores militares, o sea, esto es increíble, porque estamos hablando de personas negras, no, de color, como lo queríamos llamar, Sí, indudablemente, pero claro, como mencioné, todos estos autores que voy a mencionar, pues, bueno, excepto de uno, pues no tenían, no hicieron una investigación previa, yo desconozco, porque sí estuve que leer su obra, hasta que me encontré, pues, hasta a veces fuera de contexto, este líder murió en tal lugar, como grande de España, o sea, no hay toda una historia que se siga sobre Jean-François, entonces sí, lógicamente, con este título de nobiliario, pues, impensable, en una ocasión, en una ocasión, en esta discusión de adónde iba a ir, donde toda la serie de lugares que le proponía, le querían mandar a Ceuta, a Caracas, a Cartagena, a Jerez de la Frontera, a la costa de los Mosquitos, entonces él, mientras se iba, o decidían mandarlos a América, a un lugar que él escogiese, pues, prefería quedarse en Cádiz, entonces, en una ocasión, al gobernador Cumbre Hermosa, le escribe, y le dice, pues, la verdad, yo quiero ir a Madrid, hablar con el rey, ¿sí? Entonces, lógicamente, que no es impensable, ese hecho, ¿no? De que, bueno, pasase a la, escribió, Que yo quiero pasar a Madrid, para besar las manos, para besar los pies, perdón, del soberano, jamás le fue concedido, ¿no? Y se le dijo que, bueno, estaba bien atendido por el gobernador de Cádiz, ¿no? Pero bien, eso es una de las ideas, y cómo acabó, este, este, este líder de la, de la revolución, líder de la revolución haitiana, y también líder del movimiento, este, que inició España, para tratar de, de recuperar la parte occidental de la, de la isla, indudablemente, ¿no? Sí. Otro autor, David, dice que murió en Cádiz, en 1806, sin decir ninguna causa, motivo, nada. El historiador Franco, dice que murió en Madrid, rodeado de grandes lujos, ¿sí? El historiador M.E., dice que murió en la península, sin decir nada más, ningún sitio en concreto, ni fecha. Consgord, dice que, eh, murió en Cádiz, eh, con una gran fortuna, y rodeado de grandes, como un harén de mujeres blancas, ¿no? Alexis, menciona que murió, como gobernador de Orán, en 1820, ¿sí? Eh, Nicolás Rey, y Johanna von Grafenstein, señalan que, eh, murió en la costa de los mosquitos, donde fue enviada a sus, sus tropas, posteriormente. Eh, y, 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 la comunicación personal que alguien le dio, que murió el dieciséis de septiembre de mil ochocientos cinco, en Cádiz. Claro, eh, mi texto es posterior, y no me quise quedar, solo con la comunicación personal que menciona David Gagos, ¿no? Y, eh, sí encontré en el, en el archivo provincial de, de Cádiz, ¿sí? Que en verdad, eh, el señor Don Juan Piticú, o sea, eh, vamos a encontrar a Juan Francisco como, eh, como Jean-François, como, eh, Jean-François Papillon, ¿sí? Como, eh, Juan Francisco Piticú, o Petecú, ¿sí? Que podemos traducirlo como un rompecuellos, ¿no? O sea, vamos a decir como el salvajismo en que, en que su, su, entraba, eh, a, a lidiar, ¿no? Entonces encontramos que Don Juan Piticú, eh, en verdad murió el dieciséis de septiembre de 1805, y fue enterrado en el nicho sesenta y cinco, fila cuatro, el diecisiete de septiembre, ¿sí? En el, en el cementerio de San Fernando. Eh, pero, eh, esta historia no va a acabar ahí, porque, pues bueno, el, la, la idea de, de, si acá ya no vemos a un Juan Francisco físico, sí vamos a encontrar que en 1805, en Cuba, hay un movimiento en Bayamo, ¿sí? Donde se menciona que Juan Francisco lo va a dirigir, entonces se está utilizando su nombre, ¿sí? Con tal de, eh, de tener este, eh, a las masas. O sea, que para su época fue un hombre muy famoso, ¿no? Indudablemente, pero sobre todo, bueno, famoso, famoso, conocido, o vamos a decirlo así, va a utilizar las dos palabras, conocido, o muy conocido entre la gente blanca, pero famoso, para utilizar esa palabra, entre la gente de color, ¿sí? de Aponte, donde también se menciona que el movimiento iba a ser liderado por Juan Francisco, ¿sí? Entonces, eh, vemos que, también diversos autores, me viene a la mente Johanna Grafenstein, Von Grafenstein menciona que desde los primeros, eh, meses del movimiento de 1791, 92, ya en, eh, en, eh, en Jamaica, habían, eh, rumor, no rumores, habían, eh, canciones, pues, ¿no? Dedicadas a este, que relataban, pues, este movimiento como una, una forma de irse pasando la comunicación entre todas la, 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 la sociedad negra del, del Caribe, ¿no? Y, eh, tan es así, que, bueno, vamos a encontrar en los garífunas de la costa, de, de la actual costa de, de, de Guatemala, en Livingston, ¿no? Eh, una, hay una, un fuerte grupo que se menciona descendiente de Juan Francisco, ¿sí? Ya no sé, no creo que a estas alturas, dos mil veintitrés, viva todavía Don Beto, pero cuando escribí un artículo hace unos diez años, existía Don Beto, que Nicolás Rey lo, lo, lo identifica, y, eh, le sirve a este investigador, eh, de la isla de Guadalupe, Nicolás Rey, Para, eh, decir, bueno, sí, Juan Francisco murió en la, en la cuesta de los mosquitos, porque su descendiente está aquí, es Don Beto, y hace toda una, 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 este, un árbol genealógico, un árbol genealógico, pero ojo, lo importante, Emilio, es la invención, ¿sí? que ellos hacen, Sí, que se creó una leyenda en torno a su figura, Identificarse exactamente, ¿no? Porque ya vemos que Juan Francisco nunca pudo regresar a, a este, a la, a la, a la, a América, a América, ¿no? Y hasta cuándo pueden regresar estos, estos sujetos, ¿no? Hasta mil, miles, mil ochocientos doce, ya hay ciertas, ciertos permisos, ¿no? Para que pudiesen regresar, y algunos regresan a la, a la, a Cuba, otros regresan a, a Puerto Rico, depende de las embarcaciones donde existiesen, ¿no? Pero antes de eso, no quiero dejar de, de mencionar que cuando se discute el artículo veintidós de la Constitución de Cádiz, ¿sí? El diputado por esta, por este puerto, ¿no? O sea, por Cádiz, don Vicente Terreros, en su discurso del cinco de septiembre de mil ochocientos once, señala, hace ver que ahí fuera, ¿sí? Afuera de donde se discutía las cortes, o sea, dando, dando a entender en la ciudad, estaban esos negros, esos negros antiguos aliados de España, que habían derramado su sangre, ¿sí? Por, por la corona. hablar en específico de, de estos milicianos auxilares de Carlos IV, ¿no? Exactamente, y lo venía, lo venía para, lo mencionaba para hilar, las condiciones que se daban de, de este, de la, la gente de ascendencia africana en la, en la constitución de Cádiz, ¿no? Su no inclusión, y ya sabemos cómo, cómo quedó eso, ¿no? Entonces, vemos ahora que, si volvemos a dónde se enterró, este, este personaje, ahorita, y desde hace varios, varios años, se está haciendo un parque, en Cádiz, en el antiguo cementerio, ¿no? Yo escribí, en el dos mil diez, a la empresa encargada de ese cementerio, y me, se me dijo, de que bueno, ese nicho había sido destruido, y de seguro los huesos, fueron a parar a, a una fosa común, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita vemos, tal vez, este, ya no existirán esos huesos, o, o todo se llevó, porque se está llevando a, creo, como un cementerio de Chipiona, ¿no? Y bueno, en el monumento que se hizo, de todos los, los, las personas enterradas, seguro estará el nombre, de Juan Piticú, en el monumento, actual que se hizo, ¿no? Donde está el nombre de todos los, todas las personas enterradas, en la, en el, en el cementerio, ¿no? Según veo, en, en internet, ¿no? Pero sin embargo, creo que sería de interés, también darle un plus a ese cementerio, digo, que también se va a conservar, este, mausoleos, muy bellos, ¿no? Pero creo que también sería de interés, que el nombre de Juan Piticú, no esté perdido entre los miles, que están ahí, sino que también se le haga, un reconocimiento, ¿no? Dada, pues, toda la historia que ya hemos podido recuperar, de su importancia, y como nos dice el investigador, José Antonio Piqueras, ¿no? Que fue quien me hizo el prólogo de mi, de mi libro, nunca antes, ni nunca después, de mil setecientos noventa y tres, el noventa y cinco, vamos a encontrar, un negro, ex esclavo, ex rebelde, que pueda tener la importancia, que tuvo Juan Francisco, en su relación, con las autoridades españolas, ¿sí? Entonces, este sujeto, totalmente olvidado, de la historia de España, de la historia de Haití, de la historia de Santo Domingo, ¿no? Creo que sí es una, junto con la historia de todos los auxiliares, es una historia en común, que tenemos muchas, muchas regiones, de la América hispana, ¿sí? Ya vimos a todos, a todos lados que los enviaron, que creo que es necesaria, recuperarla, ¿sí? Y saber, pues, todos los vericuetos, que esta gente tuvo, en su participación, en estas, en estas acciones bélicas, del siglo XVIII. Bueno, sin duda, yo creo, que Yang, está a la altura, de otros, grandes negros, ¿no? En la, de la historia de la América hispana, como puede ser, Juan Latino, Juan Valiente, entre otros, ¿no? O sea, hay que rescatarlo, y estoy totalmente, de acuerdo con lo que dice, Don Jorge, pero, antes de finalizar, quería hablar un poco, de, de uno de los grupos, de esos negros, ¿no? Porque, está unido también, en la historia de Venezuela, porque recordemos que, ese grupo de negros, que llega a la isla de Trinidad, Trinidad, en aquel entonces, pertenecía a la Capitanía General, de Venezuela, y es importante, porque, a ese grupo de negros, se le rechazó, ¿no? Pero, ¿por qué se le rechaza? Es porque, años antes, el Capitan General de Venezuela, Luis de Usaga, desde la Luisiana, empezó a traer colonos franceses, ¿no? Población blanca, ¿no? Sobre todo, para desarrollar a la isla, y el gobernador de Trinidad, José María Chacón, se niega a recibir a estos negros, porque estaban armados, y temían, ¿no? De que pudieran iniciar una revolución en contra de aquellos colonos franceses que ya habían implantado un sistema esclavista muy similar al que estaba en Haití, en la isla de Trinidad, ¿no? Inclusive Chacón expone al ministro de la Marina, Antonio de Valdés, el posible contagio al resto de Venezuela, ¿no? A la costa de tierra firme. Háblanos un poco de este grupo que estuvo en la isla de Trinidad. Sí, mira, ese en sí es del grupo que yo pude encontrar menor información, ¿no? Porque, claro, si hay la información que comparte toda la historia, pero ya de que salen de La Habana rumbo a a la isla, a Trinidad, ¿no? Pues bueno, llegan a la isla de Trinidad y como tú ya bien narraste, pues se topan con la sorpresa de que el gobernador Chacón no los acepta, precisamente, por su condición de negros rebeldes que venían armados, la presencia numerosa de franceses en la isla, ¿sí? Y, pues ya vimos que desde tiempos muy tempranos, desde el 91, ¿no? Y desde antes, desde antes que se da la, 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 el designio real de no aceptar gente francesa, pues, blanca o es, o esclava, ¿no? Pues en las islas españolas, ¿no? Pues bueno, hay todo un síndrome que se, que se forma, que se, de temor, un síndrome, tengo las, tengo las palabras acá de, de, quiero recordar a este historiador también de, de Caracas que trabaja en, 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 en Francia, no lo recuerdo ahorita, Gómez, Gómez, y, este, pues, él decide no, no dejar ni que bajen a la isla y lo, y los envía de nueva cuenta, el documento menciona, son enviados a la república, digo, a Santo Domingo, A Santo Domingo, para que ahí fuesen repartidos entre gente piadosa que les enseñe la, la doctrina cristiana, ¿sí? ¿Qué podemos pensar de esta gente piadosa que les enseñe la doctrina cristiana? Vamos a pensar, por un lado, que sí fue gente que se repartiese estos, esta gente, ¿no? Pero por otro lado, no vamos a dejar de perder de vista también la posibilidad tal como sucedió que lo que hablamos hace un momento de la, de los franceses, ¿no? que llegan al Cayo Inglés y que son remitidos a Jamaica, pues de seguro para vender, ¿no? Pues que hayan sido también vendidos, ¿no? Entonces, a Trinidad fueron 139 personas. La característica que yo encontré en ellos es que todos eran jóvenes y no había ningún líder. todos los demás grupos iban encabezados por un líder, ¿sí? Que vamos a encontrar que salía desde el movimiento revolucionario de este, o más bien de las luchas en la isla de Santo Domingo. Pero este grupo en sí no tenía ningún líder que encabezase, que los encabezara, ¿no? Eran gente joven, entonces, con lo cual era un potencial fuerza de trabajo para la venta, sin lugar a dudas. Yo creo que sí acabaron siendo vendidos. Bueno, hay un historiador, el canario Manuel Hernández González, que él dice que no lo dejaron desembarcar en Trinidad, pero que al final fueron llevados otra vez, fueron remitidos a Santo Domingo y fueron recibidos por la población hispana que quedó en aquella isla, ¿no? Y que se encargaron de la manutención de ellos. ¿Qué opina de esta versión? Bueno, es lo que te menciono, que el documento que yo recuerdo ahorita es este donde dice que fueron remitidos a la isla y que iban a ser entregadas a gente piadosa para que se les enseñe la religión católica, ¿no? Que en otras palabras es lo que está diciendo este investigador. Yo no encontré otra documentación que me diga que sí se entregaron ni García que todavía seguía por allá, pues bueno, fue el encargado de repartirlos, no, no lo, ahí sí no lo, no pude encontrar yo más cosas. Es interesante, ¿no? La historia de todos estos milicianos que lucharon a favor, ¿no? De la monarquía hispánica durante esta guerra entre Francia y España y que hay algo muy importante sobre este grupo que podemos aprender, don Jorge, y es ese mito de las castas, ¿no? Que decían que la gente de color no podía ascender socialmente, pero aquí vemos todo lo contrario y otros casos como son los milicianos del fuerte Mosé en la Florida, pues desmienten, ¿no? Todo este supuesto sistema de castas que era rígido, ¿no? O sea, si había discriminación, pero permitía el ascenso social de estos negros, ¿no? Claro, y indudablemente, ¿no? Que sí se permitió el ascenso social y, bueno, económico, ¿no? Vemos en el caso de, bueno, de Jean-François ya lo narrado, ¿no? Que, que este, sus títulos castrenses le fueron, lo obligó, pues prácticamente que se le respetasen, pero ¿qué sucedió con Jorge Biasu? Jorge Biasu, pues, enviado a la Florida poco tiempo después es utilizado, sí, en una guerra ante los, los indígenas antiguos aliados de los españoles, pero se levantaron en armas y, creo que los Crick y, pues, es enviado este, Jorge Biasu al comando de su gente para, para tratar de, de, de doblegarlos, pero este sujeto es herido y, pues, parece, vamos a decir, esto que no pudo elegir un momento mejor para fallecer, ¿por qué? Porque, si vemos el entierro de, que nos narra James Landers en sus historias, ¿no? Ella ha estudiado este grupo también, este hombre es mencionado como un capitán español, ¿sí? En su entierro en la iglesia de San Agustín, se hace acompañar de todas las autoridades de San Agustín, ¿sí? hay sus, 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 cañonazos de, 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 de saludo, ¿sí? Entonces, ese se da en un contexto que no lo vamos a, a, a encontrar en otros, en los otros grupos, ni al propio Jean-François, ¿sí? Entonces, podemos decir que este Biasu logró al final de sus días, pues, tal vez, tener una mejor, un mejor reconocimiento que el propio, el propio líder, ¿sí? Y, y si seguimos rascando un poco más, vemos que el miedo que había sobre esta, sobre, este, enviarlos a diferentes regiones, claro, estaba también patente, ¿no? Que no podían, que, que más bien que pudiesen ser focos de, de, de incendio, ¿no? Ya que tenían la, este, Sí, bueno, recordemos, para la época de la revolución haitiana, sobre todo, los criollos les tenían pavor, en Caracas, por ejemplo, tenían miedo de que los pardos y los negros se levantaran en una revolución y les cortaran la cabeza a todos. Claro, en el caso de los enviados a Campeche, de estos 115 a Campeche, se, luego fueron remitidos, como mencioné hace un rato, al oriente peninsular y se fundó el pueblo de San Fernando, ¿a qué? de, en, en enero de 1796, cuando comienza el movimiento indígena en la península de Yucatán en 1847, el pueblo ya se había, ya había demográficamente incrementado, en parte por su misma dinámica, pero también por gente que había huido de Wallis, de Belice, y se había ido a reflujear ahí, ¿sí? Entonces, en 1847 comienza la guerra, lo que se llama la guerra de castas de Yucatán, y en 1848, que es entre ya el México independiente con los indígenas, ya en el, en el México independiente, y estos negros deciden, estos pobladores deciden irse a Belice, dicen, esta guerra no es mía, y deciden irse a Belice, quizás se quedaron algunos acá, sí, metidos en el conflicto, pero, bueno, la mayoría del poblado se fue. Ahora, lo curioso es que ese temor de un inicio, para mil seis, para mil ochocientos sesenta y cinco, el propio gobierno de Yucatán los invita a regresar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos habían hecho en esa región el granero del estado, el granero de la provincia, ¿sí? Entonces, de ese temor del final del siglo XIX, ya en la segunda mitad del siglo, del siglo XVIII, perdón, en la segunda mitad del siglo XIX, hasta los invitan a venir, a regresar, para que sigan fomentando la economía local, claro. Sí, sí, indudablemente. Entonces, cada uno de esos grupos tiene unas historias increíbles de qué es lo que pasó con ellos, ¿no? Por ejemplo, de los que están, de los que fueron enviados a Trujillo, pues también fueron algunos inmiscuidos en las armas para el movimiento de 1810 y fueron a luchar contra José María Morelos, ¿sí? En la... La que apoyaron al bando realista en la independencia de México, ¿no? o la guerra civil de la Nueva España, como lo queramos ver. Claro, claro, sí. Entonces, sí, es una historia sumamente, pues, para los historiadores, deliciosa de leer, sin lugar a duda. No, bueno, yo de verdad que cuando supe de esta historia, o sea, me quedé muy impresionado, ¿no? Porque es que tiene tantos detalles y tantos lujos que son increíbles, ¿no? Y bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. Don Jorge, ¿habrá alguna posibilidad para nuestro público de conseguir todavía su libro por internet o en alguna librería, su libro Las tropas auxiliares negras de Carlos IV en San Domingo y al mundo hispano? Sí, mira, el libro es este, ¿no? Este libro fue editado por la... donde estudié el doctorado en historia que es la Universidad de Jaume I de Castellón, en España, sin lugar a dudas en la... en la... bueno, en la web de allá de la librería de la universidad debe haber, pero también lo he visto en... por ejemplo, en Amazon lo puede uno conseguir. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. es factible todavía. Mucha gente no solo de España sino de todo el resto del mundo hispano pues pueden adquirirlo. Bueno, don Jorge, las cámaras de Venezuela provincial son todas suyas para despedirse de nuestro público. Pues bueno, nada más agradecer a ti en primera instancia, ¿no? Y luego, pues bueno, a todos los oyentes que esperemos que disfruten esta historia y todas las interesantes que tienes en tu podcast, Emilio. Así es, porque es que la historia del mundo hispano es increíble. Seguro lo tendremos en un futuro para hablar de su trabajo porque ha publicado numerosos ensayos con muchas historias interesantes y seguro lo tendremos de vuelta en el programa de Venezuela provincial. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, don Jorge. Les recordamos también a nuestros seguidores que si quieren leer nuestros artículos de investigación histórica pueden hacerlo a través de nuestras páginas de Facebook e Instagram de Venezuela provincial. Si les gustó este vídeo, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público y recordar suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para así cuando subamos vídeos pues estén informados de todo el material que subimos. Y también, don Jorge, pues recordarle a aquellas personas que quieren colaborar con nuestro proyecto y ser meseras o patrocinantes pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela provincial. Aprovechamos para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas como lo son Gabriela Rieta, Juan Cristóbal García, Ángel Suárez, Lomel Yzán, Domingo González y Alberto Gil Martínez. Bueno, don Jorge, le mando un fuerte abrazo hasta el hermoso México lindo y querido. Vale, hasta luego. Hasta pronto. Chao, chao.